Por lo menos cuatro sucursales de una cadena comercial y algunos bares de Acapulco reabrieron sus puertas desde el fin de semana para iniciar la recuperación económica. En el caso de centros comerciales, son de la cadena Chedraui, en donde desde este lunes solamente se expenden artículos de primera necesidad y alimentos no refrigerados, y son resguardados por elementos de la Guardia Nacional. En estos puntos habrá horarios definidos para las ventas con la finalidad de prevenir rapiña y para mantener el resguardo de los sitios. La caravana Guérdate de Acapulco llegó a la Ciudad de México para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las y los diputados federales la reactivación del Fondo de Desastres Naturales porque con el plan que pretende implementar no se logrará la reconstrucción integral de la zona devastada por el huracán Otis. Al menos 300 habitantes del puerto de Acapulco, encabezados por el exalcalde Evodio Hernández, salieron la mañana del domingo en caravana rumbo a la capital del país. Sin embargo, reportes de medios locales aseguran que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana impidieron el paso de la caravana hacia el Zócalo capitalino. Las lluvias ocasionadas por el Frente Frío número 8 han provocado daños e inundaciones en 160 viviendas, además de que han dejado 12 poblados incomunicados en al menos 5 municipios de Chiapas, informó el Sistema Estatal de Protección Civil. En un comunicado agregó que, de acuerdo con la información presentada la mañana de este lunes por el secretario de Protección Civil, se reportó de manera preliminar que el municipio de Pichucalco se registraron inundaciones en 71 viviendas ubicadas en los ejidos Emiliano Zapata, El Soque, Ranchería El Platanar, Colonia Mariano Matamoros Segunda Sección, así como daños a un puente. La médica mexicana Bárbara Lango y su esposo Zulaiman Alfayumi llegaron a México luego de casi un mes de estar atrapados tras el estallido del conflicto entre el grupo terrorista AMAS e Israel el pasado 7 de octubre, informó este domingo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lango es la segunda y última médica mexicana que estaba atrapada en la franja de Gaza y su salida se suma la de Michelle Rabel, quien el jueves pasado ya estaba en Egipto y también ya se encuentra en territorio mexicano. Ambas eran colaboradoras de Médicos Sin Fronteras en Gaza y quedaron atrapadas en el conflicto armado. La Guardia Nacional dio a conocer el hallazgo de 24.000 pastillas de fentanilo y paquetes de marihuana ocultos en una bocina que formaban parte de los dos envíos de paquetería y fueron interceptados por binomios caninos en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa. En un control de rutina en una empresa de paquetería al interior del aeropuerto, se descubrió el cargamento ilegal. La Guardia Nacional, tras confirmar la presencia de la droga, notificó el hallazgo de cuando menos 20 bolsas transparentes con pastillas azules identificadas como fentanilo en el interior del cartón de la bocina.